En estos momentos a nuestro buen amigo Carlos Pozos, conocido en las redes sociales, esas redes sociales que son malditas, malditas, con el jefe Diego Fernández de Ceballos. Bueno, a Carlos lo tratan muy bien. Esas benditas redes sociales en donde conocen a Carlos como Lormolécula. Ya llegó Lormolécula, aquí a Sin Censura, para hablarnos de los puntos más importantes de la mañanera. Mi querido Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Estimado Vicente, muy bien, aquí estoy como todos los días. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021 y le saludo a todo el público, a tus suscriptores, tanto de México, de Estados Unidos y de todo el mundo, desde esta calurosa ciudad de México. Pues échele, mi querido Carlos, ¿qué viste? Por cierto, muchos temas de los que tú te ocupas y de los que has escrito en tu carrera. Exactamente, estimado Vicente. Oye, nada más un pequeño análisis, una pequeña aportación. Escuchaba con atención lo que hablabas con Toñito, con Toño Ruiz, sobre Jorge Castañeda. Y yo te voy a decir sinceramente que tuve la oportunidad de tratarlo a él, porque cubrí unos años la presidencia de Fox, en donde recordaremos que Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores del 2000 al 2003. Y como dice Toño, definitivamente es un racista. Este amigo, si no sabías hablar inglés a los periodistas que cubríamos la mañanera, los hacía menos. Y también por tu color de pez, pues no te quería dar tanto la palabra. Has de comprender que tu servilleta, pues por lo general, no por el idioma, sino por el color de pez, pues me hizo menos. Y también comentarte, estimado Vicente, que efectivamente muchos mexicanos radican en Texas. Y déjame decirte, mexicanos, y hablemos de subdirectores de petróleos mexicanos. Si tú se diera uno a la tarea de hacer un análisis o un reportaje profundo de quiénes son los propietarios de esas grandes residencias en Houston, Texas, o sorpresa que te llevarías de ver en dónde está el dinero mexicano, producto de petróleos mexicanos. Y finalmente, mucho se le critica al presidente de que se fue a macanear, que fue al campo de béisbol. Y pues la verdad, yo creo que merecido lo tiene, porque el presidente trabaja de domingo a domingo. En alguna ocasión les dije que no tomaba días de descanso. Y yo creo que es válido el que vaya a ejercitarse, porque además, quienes hemos padecido ya el COVID, una de las recomendaciones que hacen los médicos es que hagamos ejercicio, que corramos, que se haga ejercicio. Entonces, pues nada más son ganas de criticar y de molestar al vecino. Y bueno, pues me arranco, disculpa por estos minutos. Y bueno, pues aquí están los cinco minutos de lo más importante.